Hacer realidad la producción de alimentos es reto y desafío para el productor de la finca La Victoria o Ladies Torres Suárez en Santiago de Cuba. Él, junto a su familia, laboran en la difícil faena del campo con ganas de obtener el fruto de la tierra. La finca cuenta con 5.30 hectáreas dedicadas a la producción de vegetales aproximadamente 3.30 y el resto de plátano burro y en su variedad. El sueño para mí siempre fue ser campesino y aportar mi granito de arena a la contribución de la alimentación del pueblo en nuestro país. El rol de la mujer se hace imprescindible en este trabajo del campo. Así lo refiere con sensibilidad Yaremi Díaz Gutiérrez, compañera de vida del productor o Ladies Torres. Nos levantamos temprano, atendemos los animales, atendemos los trabajadores con la merienda, el almuerzo para los trabajadores que se quedan y cuando hay necesidad todos nos metemos o trabajamos aquí en el campo, lo mismo con el asadón, el regadío, lo que se pueda hacer. El trabajo en la finca La Victoria es ejemplo de las alianzas con los usufrutuarios. No, muy futurista porque esto era una zona que era prácticamente una zona baja, salitrosa y él lo ha convertido en una finca con grandes rendimientos usando la materia orgánica. De hecho es una finca agroecológica, así está establecido y logra los rendimientos y aporta a los diferentes destinos que están comprometidos con el Estado. La siembra de varios tipos de plátanos con el aprovechamiento de los intercalamientos de boniato y tomates forman parte del resultado de la finca La Victoria, logros que llegan como donativos al hogar materno Heroínas del Moncada en aras de fortalecer la nutrición de los embarazos gemelares. Yo solo tengo dos embarazadas, es decir, que me satisfacen las necesidades que necesito y siempre se les da a conocer a las pacientes de qué se vino, cuándo fue que lo trajeron. Bueno, es muy importante que lleguen donativos para la alimentación no solo mía, sino también de mis compañeras y así también alimentar a nuestro bebé. ¿Y contenta? Sí, bastante y muy agradecida. Robía Hermesa y Yadira González Otero, Canal Cubano de Noticias.